Buenas tardes, en esta grabación voy a resolver este ejercicio en el que se nos dice que tenemos una función de tipo racional y se piden que determinemos las rectas asíntotas de dicha función. También hay que representar un esquema de la gráfica de la función. Bueno, entonces vamos a empezar viendo si tiene asíntotas verticales. Siempre que se anula el denominador de una función racional y el numerador no lo hace para ese valor, para el valor en que se anula el denominador, tenemos una asíntota vertical de ecuación. x igual a, le habíamos llamado k a este valor, donde el límite cuando x tiende a k de la función es o bien más infinito o bien menos infinito. Entonces, como digo, esto ocurre, esta k es el valor, es un número que anula el denominador. Ahora lo podéis comprobar. ¿Cuándo se anula el denominador de f? Bueno, pues se anula cuando 3x más 1 es 0, es decir, cuando x es menos un tercio. Por lo tanto, según lo que estamos diciendo, la ecuación de la asíntota vertical es x igual a menos un tercio. Esta es la ecuación de la recta asíntota vertical. Podéis comprobar que cuando x tiende a menos un tercio, si hacéis el límite, cuando x tiende a menos un tercio de la función, pues podéis comprobar que es más infinito. Bueno, vais a encontrar que a lo que tiende es a menos infinito. Se puede comprobar. Se puede comprobar que... Efectivamente es así. Bueno, ahora vamos a... No hay más asíntotas verticales porque no hay ningún otro 0 del polinomio del denominador. Vamos a ver ahora si tiene asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son del tipo y igual a... igual a... de tipo y igual a... es un número real. Entonces, esta a tiene que ser el valor del límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Vamos a pasar al límite para ver si... Vamos a pasar al límite para ver si... Converge. La función, recuerdo que es 2x al cuadrado más 5x menos 6 partido por 3x más 1. Bueno, este límite... Este límite... diverge porque el polinomio del numerador es mayor... es mayor... grado 2 que el grado del polinomio del denominador, que es de grado 1. Por lo tanto, esto es infinito. ¿Vale? Como es infinito, diverge y por lo tanto no hay asíntotas horizontales. Vale, pues otra cosa. Vamos a ver ahora las asíntotas oblicuas. Acordaros que una asíntota oblicua pues tiene por ecuación y igual en forma explícita la ecuación de una recta, ¿no? Al ser oblicua, pues m tiene que ser o bien 0 en ese caso sería una asíntota horizontal que ya vemos que no es el caso o bien distinta de 0 positiva o negativa, el valor de m. Vamos a ver ahora, entonces primero vamos a encontrar m y luego encontraremos b. El valor de m es el límite cuando x tiende a más o menos infinito del cociente f de x partido por x. Esto es m. Vamos a ver si este límite converge. Al hacer el límite, el cálculo del... Es un límite sencillo porque es un límite de... Fracciones algebraicas Fijaros que al simplificar esto nos da límite cuando x tiende a más o bien a menos infinito de 2x al cuadrado más 5x menos 6 dividido entre 3x al cuadrado más x. Entonces, como el grado del polinomio del numerador es 2 y el grado del polinomio del denominador también es 2 al coincidir los grados del número y del denominador el límite es igual al cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado es decir, 2 tercios Ya tenemos el valor de m Ahora vamos a buscar el valor de... Como segundo paso, vamos a buscar el valor de b Bien, sabemos que b es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos m por x Perdón, menos m por x Acordaros de lo dicho en el vídeo anterior y ahí tenéis la explicación Bueno, entonces, claro, tenemos que calcular otro límite Recordad que m es... hemos visto que es 2 tercios Entonces esto es igual a 2x al cubo más 5x menos 6 partido por 3x más 1 menos 2 tercios de x Al reducir a común denominador la expresión del argumento del límite Pues nos vamos a encontrar con 13x Ya pongo el resultado menos 18 partido por 9x más 3 Y al ser del mismo grado El polinomio del numerador y el polinomio del denominador Los dos son de grado 1 Pues entonces el resultado del límite es el cociente de los coeficientes de los términos de grado mayor 13 novenos Por lo tanto Ya tenemos la ecuación de la asíntota oblicua Veis que es distinto de 0 este valor del límite Por lo tanto no aparece Eso confirma que no nos aparece ninguna asíntota horizontal Pues si bien esto es igual a y por m que es 2 tercios de x más 13 novenos Ya tenemos la asíntota Solo aparece una Tenemos la asíntota oblicua Bueno, ahora tenemos que hacer un bosquejo de lo que nos ha salido para hacer un esquema de la gráfica de la función Vale Vamos a hacer aquí esquema de la gráfica de la función Dibujamos el eje de ordenadas el eje de abscisas menos un tercio Acordaros la asíntota vertical Esta es menos un tercio ¿Verdad? Ahí tenemos la asíntota vertical Luego la asíntota oblicua es 2 tercios de x más 13 novenos 13 novenos Si este es el 1 Si este es el valor 1 pues está por debajo está entre 1 y 2 13 novenos Como es un esquema no hace falta que tengamos mucha precisión y este es el punto 0 13 novenos y el punto de corte con el eje de abscisas pues está a la izquierda del 0 Punto de corte con el eje de abscisas Si igualamos a 0 la y Y resolvemos esta ecuación vamos a encontrar lo reducimos a común denominador Esto quiere decir que x es igual a menos 13 sextos Es decir está a la izquierda de menos 2 Si aquí tuviésemos esto es menos 1 tercio menos 1 menos 2 aunque no sea la misma la misma escala la del eje de las x que la del eje de las y pues estaría más o menos por aquí ¿no? Menos 13 sextos menos 13 sextos 0 Vale Pues bien entonces la otra asíntota esta que dibujo en color amarillo es la asíntota oblicua pasará por estos dos puntos Esta es la asíntota oblicua y la asíntota vertical es la que he dibujado en blanco Bueno Entonces ahora tenemos que bosquejar por donde pasan los puntos de la curva Vamos a ver que evidentemente la curva puede encajarse entre estas dos partes de las asíntotas o también por debajo ¿no? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a dilucidarlo? Bien pues para x mayores que menos un tercio a la derecha de menos un tercio veamos cuál es el signo que toma f de x menos m de x más b más b Estas son las ordenadas de la asíntota oblicua y estas son las ordenadas de la curva ¿vale? Pues bien si ponéis aquí la función y aquí lo que hemos obtenido es decir esto es 2x al cuadrado más 5x menos 6 partido por 3x más 1 y aquí ponéis lo que hemos obtenido para la asíntota oblicua más 13 novenos podéis comprobar que esto es menor que cero que sea menor que cero por ejemplo poniendo por ejemplo poniendo x dándole el valor cero porque está a la derecha de menos menos un tercio pues veréis que da negativo ¿qué quiere decir que dé negativo? bueno pues eso quiere decir que los puntos de la curva están por debajo por debajo de los de la asíntota es decir si cogemos el color rojo ahora para indicarlo tienen que estar por debajo de los puntos amarillos si tienen que estar por debajo de los puntos amarillos evidentemente la función la curva tiene que encajar de esa manera y tangente ahora en el infinito con la asíntota oblicua y con la asíntota vertical en menos infinito por otra parte en esa a la izquierda de menos un tercio veréis que tenéis podéis comprobar que funciona esto justamente al revés funcionará así los puntos de la curva estarán por encima de los puntos de la asíntota por ejemplo poniendo el valor x igual a menos uno veréis que esta resta va a dar positiva lo voy a escribir voy a borrar esto porque ahora necesito un poquito más de espacio y podéis comprobar que para valores de x menores que menos un tercio a la izquierda de menos un tercio haciendo esta esta resta por ejemplo para x igual a menos a menos a menos uno que está a la izquierda de menos un tercio pues veréis que esto da positivo ¿qué quiere decir esto? que dé positivo pues esto quiere decir que para x menores que menos un tercio que los puntos de la curva en esa zona están por encima de los de la asíntota tal como hemos dibujado tal como he dibujado en el gráfico ¿vale? bueno pues eso eso es lo que se nos pide que hagamos un bosquejo de la gráfica muy bien vamos a verlo ahora todo esto con la ayuda de GeoGebra y así lo cotejaremos para comprobar que efectivamente nos sale lo que hemos encontrado vuelvo las pantallas atrás para recordar que es lo que hemos hecho esta es la ecuación de la recta asíntota la ecuación de la de la recta asíntota oblicua perdón luego aquí tenemos hemos visto que no había rectas asíntotas horizontales y hemos encontrado una asíntota vertical que corta el eje de abscisas en menos un tercio bueno pues ahora vamos a ver que así vamos a cotejarlo con GeoGebra ya he puesto aquí las funciones en la línea de entrada y lo tengo preparado para no para que el vídeo no se no se haga muy largo también he ampliado la letra el tamaño de la letra de GeoGebra para que lo veáis bien si hacemos clic marcamos la función f de x veis el trazo de la función y si hacemos clic en la función Ge esta es la recta asíntota bueno se ve mejor con la recta punteada porque claro está todo tan juntito los puntos de una cosa con la otra pero ya se ve ahí que los puntos de la de la curva están por debajo de los de la asíntota para x mayores que menos de un tercio y justo al contrario para valores de x menores que menos de un tercio esto es un bosquejo nada más y naturalmente no está hecho a escala bueno espero que se entienda espero que se entienda fijaros en otra cosa que quería comentar vamos a quitar eso de ahí y lo que vamos a hacer ahora es hacer la gráfica de la diferencia entre la función dada y la recta tangente dos tercios de x más trece novenos daros cuenta que es el trazo de color de color naranja entonces como veis en el límite cuando x tiende a cero obtenemos es evidente que obtenemos cero porque este trazo de color naranja aterriza sobre el eje de las x y cuando cuando hacemos tender x a menos infinito pues también obtenemos un cero esto lo podemos poner así con las instrucciones de límite límite de la función f de x menos g de x coma en más infinito ponemos más aquí ponemos infinito a ver si lo vemos aquí menos infinito validamos y nos sale es esta c que está marcada aquí cero a y b ya lo había hecho yo antes y nos sale cero que evidentemente el trazo de la función de color naranja se confunde con la del eje de abscisas a distancias muy grandes y si hacemos también algo parecido pero para menos infinito también veremos que es igual a cero naturalmente es decir cuando la función tiende a menos infinito aterriza también el trazo de color naranja sobre el eje de las de las de las x ¿vale? de eje de abscisa bueno pues voy a comentar también que como veis en la gráfica de la diferencia entre las dos la función y la recta asíntota oblicua la función tiende a cero para x cuando x tiende a más infinito pero viniendo por debajo del eje de las x y en cambio la función tiende a cero también cuando x tiende ahora a menos infinito pero viniendo de la parte digamos viniendo del cuarto del segundo cuadrante ¿no? viniendo desde arriba bueno en el libro tenéis esto reseñado de la siguiente manera dice como el límite cuando x tiende a más infinito de la diferencia entre la función y la recta asíntota oblicua desde luego es igual a cero y viene de la parte inferior entonces se refiere a esto como cero con un menos ¿vale? y esto quiere decir que la recta los puntos de la función de la curva quedan por debajo de los de la recta asíntota oblicua en este caso oblicua lo mismo cabría decir si la asíntota fuese horizontal que no hay ninguna oblicua bueno no vamos a poner nada porque esto es válido también como digo por las asíntotas horizontales y también por otra parte como acabo de comentar comentando la gráfica de la función de color naranja que es la diferencia entre la función y la y la recta asíntota pues entonces esto se reseña en el libro de texto que tenéis con un cero y un más ¿qué quiere decir? que los puntos llegan por encima del eje de las x pues entonces los puntos de la curva ahora quedan por encima de los de la recta asíntota repito que esto es porque esta es la asíntota la asíntota vertical y entonces por un lado lo pongo en azul tenemos esto y por otro tenemos esto entonces este cero se obtiene porque los puntos vienen por debajo y este cero más se obtiene porque los puntos vienen por arriba ¿vale? bueno espero que se entienda la reseña que tenéis en el libro también que es general para todos los siempre que haya una asíntota oblicua o bien una asíntota horizontal sin embargo repito que es mucho más sencillito creo yo atender a esta explicación del signo es decir para x que estén a la izquierda de la asíntota en este caso hay una asíntota vertical pues a la izquierda de la asíntota vertical si es mayor que cero quiere decir que los puntos de la curva repito están por encima de los de la recta asíntota y ya lo había borrado antes cuando x es para puntos mayores que menos de un tercio esto es negativo con lo cual los puntos de la recta están por debajo están por encima de los de la curva y a eso se refiere este trazo azul bueno recuerdo que el trazo azul es la función que he llamado h en la en geogebra la resta de las dos funciones de la función y de la función recta asíntota correspondiente a la recta asíntota bueno ahora sí que ya estamos y hasta la próxima